La intención es que la gente entienda que, o que la sociedad entienda que los chicos con autismo son iguales, que no viven en su mundo, que viven en nuestro mundo. Entonces hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, hay que incluirlos sobre todo, para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, puedan incluirlos en la parte social, en la educación, en trabajos. Y es por eso por lo que estamos luchando, también para la información de la sociedad, porque muchas veces tienen una idea errónea de que el autismo no se puede integrar o son chicos que se aíslan. Y no es así. Para eso hay tratamientos, hay, sobre todo en el seno familiar, es donde se ayuda mucho a un niño con autismo y a un adulto, por supuesto. Gracias a Dios, a mitad del año pasado se dieron un espacio ubicado en calle Entre Ríos, entre Andrada y San Luis, donde funcionaba el ex hogar de niños en Antonio. Y es un paso importantísimo para nosotros porque tenemos un lugar donde reunirnos y pudimos ampliar porque formamos parte del Consejo de Discapacidad como ONG y pudimos contar con, contamos de hecho con talleres que no solamente están orientados para los chicos de la espectro autista, sino para todos los que tengan dificultades en el desarrollo, en la infancia. Sí, yo soy de Chajarí, pero Santiago vino durante tres años a Semillas de Esperanza, acá en Concordia. Y bueno, cuando nos enteramos que se hacía este evento, venimos todos los años.